Cuando vemos fotografías o videos de los astronautas en órbita o en el espacio pareciera que no existe la gravedad, nada está cayendo en una sola dirección no queda claro dónde es arriba o abajo y todo parece flotar pero la realidad es que estos astronautas no se encuentran tan lejos de un objeto muy masivo por ejemplo, este objeto masivo, la Tierra Si nosotros ubicáramos más o menos la altura en la que se encuentra el transbordador espacial sería más o menos por acá Como ven, realmente no es una distancia muy diferente de la que hay entre el centro de la Tierra y la superficie Si nosotros vemos el centro de la Tierra más o menos por acá la distancia entre este centro de la Tierra y la superficie comparado con la distancia entre el mismo centro de la Tierra y el transbordador pues realmente no es una distancia diferente y de los videos anteriores hemos visto que la fuerza o la atracción gravitatoria entre dos objetos esta fuerza es igual a la constante gravitatoria G mayúscula multiplicada por la masa del primer objeto multiplicado por la masa del segundo objeto y todo esto dividido entre el cuadrado de la distancia que lo separa esta distancia es de el centro de la Tierra al centro del objeto en este caso sería el centro del transbordador espacial pero como ven, pues no es una diferencia muy distinta de lo que sucede aquí entonces, mi pregunta es ¿existe gravedad, existe fuerza de gravedad con los astronautas? ¿por qué las personas del transbordador espacial están flotando así? la respuesta es que sí, sí hay gravedad en el espacio y de hecho, estas personas están cayendo pero el transbordador espacial se está moviendo tan rápido que nunca alcanza a caer o a tocar la Tierra ¿cómo es esto? por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo me encuentro aquí en esta parte de África y lanzo algo con mucha velocidad, con mucha fuerza en un ángulo más o menos de 45 grados lo lanzo, se eleva un poco y cae de hecho, esta es un lanzamiento bastante bueno son unos miles de kilómetros de diferencia aquí entonces, bueno, esto sí lo lanzo con mucha fuerza si yo lanzo algo con mucha mayor velocidad igual lo voy a lanzar y va a describir un arco y va a caer lo mismo, si ahora aumento esa velocidad de la fuerza con la que estoy lanzando el objeto el objeto va a alejarse un poco más y va a volver a caer y aquí ustedes se podrán dar una idea de qué es lo que les quiero explicar si igual lanzo otro objeto con mayor fuerza va a caer aquí si yo sigo incrementando la fuerza con la que estoy lanzando algo va a llegar un momento en el que va a tomar hay una velocidad específica que hace que este objeto salga y nunca vuelva a caer tiene manteniendo una velocidad de manera que o sea, es tan veloz que no alcanza a caer en la tierra bueno, no sigue esta ruta tan extraña que estoy haciendo esto es debido a mi mal pulso sin embargo, aquí lo que les quiero mostrar es que un objeto con la velocidad suficiente va a entrar en órbita va a estar dando vueltas alrededor de la tierra y no va a caer y eso es lo que pasa con los astronautas en el transbordador espacial si no hubiera gravedad en lo absoluto en lugar de estar girando estos al momento de lanzarlos saldrían en línea recta disparado lejos de la tierra pero lo que está pasando es que la gravedad sigue actuando de manera que nos está jalando o atrayendo esta ruta hacia el centro de la tierra y es por eso que está en órbita o está girando alrededor de la tierra si el transbordador espacial por ejemplo, en este punto frenara por completo dejara de estar a la velocidad que tiene se desplomaría inmediatamente hacia la tierra entonces, bueno, esta es la respuesta existe gravedad pero van a una velocidad tan rápida que nunca alcanzan a caer a la tierra y si ustedes quisieran simular o sentir cómo se siente la ingravidez hay una manera y de hecho esta manera es lo que la NASA hace usan un avión que le llaman el avión del vómito pues es común que la gente a bordo de este avión se sienta enferma este avión lo que hace es que, bueno, si estamos vamos a dibujar más o menos por acá esta es la tierra o la superficie del suelo lo que hace el avión es que despega sube y después se deja caer como un proyectil en caída libre entonces las personas que están a bordo de este avión experimentan la caída libre ¿qué es la caída libre? bueno, si ustedes han saltado de un bungee o un paracaídas o incluso si se han subido a alguna montaña rusa esa sensación cuando llegan a la parte de hasta arriba de la montaña y se deja caer esa sensación en la que el estómago pues se siente medio mal es exactamente la misma sensación que tienen los astronautas en órbita o las personas que están a bordo de este avión del vómito y esta sensación en el estómago es la misma que ustedes tendrían si ustedes se encontraran en el espacio profundo flotando lejos de cualquier objeto masivo espero que esto aclare un poco las cosas para una persona dentro de un transbordador sin ventanas alguna no sentiría la diferencia de si está orbitando algo o si se encuentra en el espacio profundo es exactamente la misma sensación